Mi amigo Walter se suicidó. Antes de hacerlo me dijo que el demonio lo acosaba. Él no sabía qué hacer y nadie le creía. Hay algo que no está bien y tengo que ser. ¡Salme de mi fuck! ¡Salme de mi fuck! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!